Hello everybody, hola chicas y chicos, acá vamos a preparar pizza casera, pizzetas caseras hechas de pan árabe que lo vamos a abrir como este de acá que ya está abierto, es un pan que lo vamos a abrir así y luego le echamos la pasta de tomate, luego le echamos la mozzarella, la mozzarella, lo cubrimos, le echamos aceitunas, todo lo que quieran, le pueden echar, le pueden echar un poco de todo, bueno, ahora les enseño como está quedando, ok, pizzetas caseras